Y ahora te traemos las medidas de prevención para evitar el coronavirus Así que todo el mundo lavándose bien la mano con agua y jabón o si no, échate alcohol Dale pues, somos el Grupo Nica Escuche bien mi compa lo que voy a contar Escuche bien mi compa lo que voy a contar Que es el coronavirus que nos quiere matar Que es el coronavirus que nos quiere matar Si te ataca ese virus porque no te lavas Si te ataca ese virus porque no te lavas Así que ponte atento que te voy a enseñar Así que ponte atento que te voy a enseñar Adelante, hacia atrás Las manos te tienes que lavar Adelante, hacia atrás Las manos te tienes que lavar Con agua, jabón, líquido, alcohol, gel Te tienes que lavar si no te me vas a enfermar Con agua, jabón, líquido, alcohol, gel Te tienes que lavar si no te me vas a enfermar Esta es una pandemia La cual podemos enfrentar y superar Como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores Nuevas son para alarmarse Si debemos poner en práctica las medidas de protección ¡Oyelo! ¡Proyectate hombre! De las noticias falsas no te dejes engañar De las noticias falsas no te dejes engañar Que las redes sociales te pueden manipular Que las redes sociales te pueden manipular Para poder cuidarse las medidas a tomar Para poder cuidarse las medidas a tomar Que a los más viejitos debemos de cuidar Que a los más viejitos debemos de cuidar Adelante, hacia atrás Las manos te tienes que lavar Adelante, hacia atrás Las manos te tienes que lavar Con agua, jabón, líquido, alcohol, gel Te tienes que lavar si no te me vas a enfermar Con agua, jabón, líquido, alcohol, gel Te tienes que lavar si no te me vas a enfermar ¿Cuáles son algunas de estas medidas? Lavarnos las manos frecuentemente con agua, jabón o bien jabón líquido Cubrirnos la boca cuando tosamos o estornudemos O bien, podemos usar un pañuelo Evitemos el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe Evitemos tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar Evitemos compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal Lavemos o limpiamos los objetos y superficies que tocamos con frecuencia Ejemplo, las mesas, escritorios o juguetes de los niños Si usted presenta fiebre, tos o dificultad para respirar Busque atención médica de inmediato No automedicarse Debemos cuidar a nuestros enfermos y ancianitos Este es un consejo del Grupo Unica Oye Matute, la partiste con el ritmo ¡Ja, ja, ja!